No lo he leído completo, me lo hicieron llegar hace un par de días y como estoy en esta vorágine de las recorridas, lo he ojeado a algunas partes. Yo lo que dije es, lo que yo dije, lo dije. Punto. Me imagino que en el libro está intercomillado, o dice, dice Manini. Imparto la base que lo dije todo, y si lo dije es porque lo pienso. Y si lo pienso, ¿cuál es el problema de que lo diga? Y si me piden la opinión sobre fulano, la digo, y sobre Mengano, la digo. Y la digo a conciencia de que va a ser publicado. Yo hablo con un escritor sabiendo que se va a publicar. Así que no me retracto de ni una coma de lo que haya dicho. En realidad no lo terminé de leer, pero parto de la base que todo lo que dice el libro, que yo dije, lo dije. Y si lo dije, lo creo, estoy convencido. Bien. ¿Y no se lleva con los La Calle? Lo que yo dije, esa página la busqué para ver cómo... La verdad que acá son grabaciones que a veces tienen dos años, ¿no? La antigüedad, ¿no? No es que hayan sido la semana pasada. Sí, el otro día leí que era una temporalidad. Ahí está. Hay cosas que tienen... Entonces no me recordaba bien. A mí, claro, yo lo que dije, yo no soy de los admiradores de la calle este ni de su padre. No tenemos un feeling especial. Esa fue más o menos la expresión. No es que me lleve mal, que le tenga fobia ni nada por eso. Porque yo porque después empiezan a derivar interpretaciones. No. Simplemente no... Por decirlo, no soy de la barra, digamos. No soy un seguidor ni de él ni como tampoco lo fui del padre. Nada más. Mi trato con ellos es correcto o cordial. Ella, en cambio, ella y su padre sí son cercanos, fueron cercanos a los dos, a la calle padre y a la calle hijo. Pero no es el caso mío. Y yo, cuando me lo pregunta, digo yo... Y también dije, agregué, y lo agregué con convicción, cualquiera de los dos son los menos herreristas, ¿no? Este... Herrera tenía una serie de definiciones que el nieto y el bisnieto muchas veces están totalmente en las antípodas. ¿La desconocen? ¿La desconocen ellos? Sí, no. Simplemente tiene su propia forma de pensar que no es coincidente con la Herrera. Y todavía dije, para el libro, así como Jorge Valle, de vallista tenía muy poco, ¿no? Este... más allá del apellido, ¿no? Este... bueno. Esas son expresiones que están en el libro porque yo la siento así, y tengo el derecho a decir lo que yo pienso. Sí, sí. Seguramente, conociéndole, debe partir de sus estudios, de sus análisis. Y claro, de lo que uno va internalizando a través de la vida, de las vivencias y de las lecturas y todo. Uno hace una composición del lugar de las cosas, piensa determinada cosa sobre cada urn, y bueno, es lo que uno piensa. Lo que tiene de bueno un libro de esta naturaleza, lo que puede tener de bueno, es que expresa lo que el personaje, digamos, sobre el cual trata el libro, queda, bueno, queda a la vista qué es lo que siente y lo que piensa. No hay cosas ocultas, y si hay algo que a mí me gusta es ser frontal. Es decir, me preguntan qué opino de usted, yo se lo digo en la cara. Está bien, está bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.